Música Chicos, parece que alguien necesita de nuestra ayuda Creo que Perrobot se estrelló contra un montón de plastilina En marcha amigos Este montón de plastilina impide el paso a RoboDog Robo, intenta quitarlo con la pala de tu excavadora De acuerdo Ryder, allá voy Música Ryder, la plastilina se ha quedado pegado al asfalto No puedo quitar esto así Hmm, Marshall ¿Crees que puedes despegar del suelo la plastilina echándole agua con tu manguera? Puedo intentarlo Ryder Adelante Que corra el agua Música 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 Gracias Marshall, volveré a intentarlo A toda máquina Los dos hicisteis un gran trabajo Gracias por vuestra ayuda Música 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 ¿Eh? Parece que RoboDog nos lleva a casa con el camión Paw Patroller como agradecimiento Música Eso no suena nada mal Música Vamos chicos Música Música Espero que os haya gustado este vídeo Y aquí abajo os dejo algunas películas más de vuestro canal Música Música